La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu. Estamos aquí para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Señor, a tu disposición para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Dios trino de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, bienvenidos a esta Santa Eucaristía. Encuentro con el Señor, encuentro con su Palabra, para alimentarnos de esa Palabra viva y eficaz. Unimos a esta Eucaristía nuestras intenciones personales. De manera especial, las intenciones de todos ustedes, hermanos, que nos escuchan, celebran la Eucaristía a través de Radio Natividad. Por las intenciones de las personas que participan en el rezo del Santo Rosario. Por todos los que devotamente rezan el Rosario. Pedimos a Dios para que les escuche y les atienda. Por la intercesión de la Virgen. Por la salud de todos los enfermos. Quiero pedir de una manera muy especial por el Señor Saúl Alfonso Briseño. Está luchando contra el cáncer. Y pedimos a Dios para que le dé fuerzas, para que pueda, siga cumpliendo con su tratamiento y en él pueda encontrar la salvación, la salud corporal y espiritual. Por la salud también del Señor José Inocencio Peña. Por el eterno descanso del Padre Stephen Harney, María Santos Zambrano, Mireya Josefina Pirela, sexto mes de su partida, José Gustavo Ramírez, séptimo día de la novena. Pido al Señor también por la misión de los jóvenes universitarios que llevarán a cabo en el Vicariato Apostólico del Caroní. Irán rumbo al Vicariato el próximo viernes, Dios mediante, para acompañar en la misión a nuestros hermanos sacerdotes y laicos del Vicariato Apostólico del Caroní. Vamos a pedir al Señor por ellos y pedimos a Dios también por los benefactores, los bienhechores, los que se han desbordado en la generosidad para enviar ayudas al Vicariato Apostólico. Pedimos por todos ustedes, hermanos, quienes colaboraron y contribuyeron, colocaron su granito de arena. Pido al Señor también por esta Semana Santa para que sea en verdad un tiempo de recogimiento, de reflexión, en el que podamos celebrar con gran alegría la pasión, muerte, resurrección del Señor, la Pascua. Pedimos a Dios por todos aquellos que aprovechan, utilizan la Semana Santa como un tiempo de vacaciones, por quienes se van a una playa, por quienes se van de paseo. Pedimos a Dios para que todos podamos vivir y tomarnos muy en serio este tiempo que Dios nos regala para recibir, para buscar la conversión. Hermanos, para celebrar dignamente esta Santa Eucaristía, reconozcamos ahora nuestros pecados. Y con un corazón arrepentido decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. 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 Oremos. Asiste y protege siempre, Señor, a esta familia tuya que ha puesto en ti toda su esperanza a fin de que purificados de nuestros pecados permanezcamos fieles a nuestro compromiso bautismal y obtengamos la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos muy atentos la palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis. Cuando Dios se le apareció, Abraham se portó con el rostro en el suelo y Dios le dijo, Aquí estoy. Esta es la alianza que hago contigo. Serás padre de una multitud de pueblos. Ya no te llamarán Abraham, sino Abraham, porque te he constituido como padre de muchas naciones. Te haré fecundo sobremanera. De ti surgirán naciones y de ti nacerán reyes. Contigo y con tus descendientes, de generación en generación, establezco una alianza perpetua para ser el Dios tuyo y de tus descendientes. A ti y a tus descendientes les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, en la que ahora vives como extranjero y yo seré el Dios de ustedes. Palabra de Dios. Señor, nunca olvida sus problemas, promesas. El Señor nunca olvida sus promesas. Recurran al Señor, a su poder, búsquenlo sin descanso. Recuerden los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos. El Señor nunca olvida sus promesas. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchan al Señor, es nuestro Dios y gobiernan las naciones sus decretos. El Señor nunca olvida sus promesas. Ni aunque transcurrieran mil generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac, que un día le hiciera. El Señor nunca olvida sus promesas. Cuando escuches la voz del Señor, que está hablando a tu corazón, no te resistas ni quieras seguir como un rebelde. Entra Jesús, toma mi vida, toma mi ser, que es para ti, y entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas. Entra Jesús, toma mi vida, toma mi ser, que es para ti, y entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Los judíos le dijeron, ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado, porque Abraham murió y los profetas también murieron. Y tú dices, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Qué pretendes ser tú? Contestó Jesús. Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi padre, aquel de quien ustedes dicen, es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco, y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes, pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme, me vio y se alegró por ello. Los judíos le replicaron, no tienes ni cincuenta años, ¿ya has visto a Abraham? Le respondió Jesús, yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Amén. Queridos hermanos y hermanas en el Señor Jesús, estamos ya cerca a celebrar la Semana Mayor, un tiempo muchísimo más especial que el tiempo de la cuaresma que estamos cerrando, estamos terminando. Y en la cercanía a esta importante y esta celebración nos acompaña acompaña una serie de lecturas que nos llevan precisamente a poder revisar hasta este momento cómo está nuestra cercanía a la Pascua, cómo está ese camino de la conversión, ese camino de arrepentimiento. Llama la atención porque lo que nos dice el Señor pues tiene que ver precisamente con lo que nos dice Jesús. Jesús le dice a los fariseos diciéndoles que Él dice el que me glorifica es mi Padre, aquel a quien ustedes dicen es nuestro Dios aunque no lo conocen. yo en cambio si lo conozco dice Jesús y ese decir si lo conozco pues el conocimiento no es solamente de las teorías que yo pueda tener acerca de Dios que seguramente tenemos muchas bastantes teorías lo importante del conocimiento hacia Dios es y son nuestras obras nuestras acciones que importantes que nosotros ahora pudiéramos precisamente ya casi los 40 días de la cuaresma revisarnos bueno me he llenado de muchas cosas ¿verdad? muchos actos de piedad de devoción pero esos conocimientos ¿verdad? esas prácticas me tienen que llevar ahora a que el conocimiento sea expresado con un vivo y auténtico testimonio de vida por eso que le dice Jesús a los fariseos porque lo critican dice el Señor yo les aseguro el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre y fíjense ustedes que el morir para siempre dice aquí la lectura ¿no? dice que los fariseos pues dicen ¿por qué habrá? dice porque Abraham murió y los profetas también murieron tú dices el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre porque para los judíos el morir para siempre o los fariseos pues es vivir es decir no morir nadie va a morir para siempre va a vivir es decir vivirá para siempre no va a morir y entonces allí es donde viene la crítica la murmuración directamente a Jesús y entonces luego dice la lectura dice Jesús dice yo lo conozco y soy fiel a su palabra Abraham el padre de ustedes se regocijaba con el pensamiento de verme me vio y se alegró por ello ¿qué significa eso? sí lógicamente no vamos a ser eternos para este mundo pero sí para la vida eterna y es la manifestación de Jesús en el evangelio que Abraham lo vio ¿de dónde lo vio Abraham? desde la vida eterna desde el cielo y se alegró por ello porque vio a Jesús y por eso hermanos hoy nosotros seguramente teoría entendemos entendemos la vida eterna es estar en el cielo eso es la teoría que seguramente entendemos pero de creerlo miren llama la atención porque si vamos y le hacemos una pregunta a un fiel a un católico tan cercano tan lleno de Dios tan piadoso tan lleno de oración mire ¿y a usted le gustaría morirse hoy? no todavía no padre ¿y por qué no? o sea que entonces ¿cuál es nuestro anhelo? la vida eterna y por supuesto que a lo mejor pues no estamos deseando morir ahora porque eso no lo decido yo esa es la voluntad de Dios pero fíjense hermanos tenemos muchas teorías pero poca práctica poca meditación poca reflexión y eso es lo que entonces vuelvo a lo que Jesús le reclama dice el que me glorifique mi padre aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios como le decimos nosotros a Dios ¿no? papá Dios papito Dios y cositas bonitas y corazoncitos y flores muy bonito pero mire lo que dice aquí aunque no lo conocen eso le dijo Jesús a los fariseos que decían es nuestro Dios aunque no lo conocen bueno si preguntara que tanto conocimiento tenemos de Dios decimos bastante mejor es preguntar que tanta práctica vivencia del conocimiento de Dios que tengo lo vivo lo vivo lo practico y fíjese lo que lo que tenemos que hacer como cristianos como hijos de Dios como fieles como lo dice aquella lectura ¿verdad? el que es fiel a mis palabras vivirá para siempre ¿qué hacer para vivir para siempre? bueno la fidelidad y mire la fidelidad de Abraham en la primera lectura cuando Dios se le apareció Abraham se postró con el rostro en el suelo y Dios le dijo aquí estoy esta es la alianza que hago contigo serás padre de una multitud ya no te llamarás Abraham sino Abraham porque te he constituido padre de muchas naciones y después le dijo después le dijo Dios a Abraham cumple pues mi alianza tú y tu y tu posteridad de generación en generación ¿y qué significa eso? pues vemos en la lectura que cuando Dios cuando Abraham vio a Jesús dice la lectura me vio y se alegró por ello ¿y dónde lo vio? en el cielo y estar en el cielo significa de que Abraham fue fiel de que Abraham le respondió a Dios bueno hermanos ojalá que nosotros también tengamos esa ilusión esa aspiración a que cuando nos toque estar en el cielo y a lo mejor Dios nos va a permitir ver desde allá a nuestros seres queridos nos sintamos alegres nos alegremos desde el cielo porque nuestros los que quedan están haciendo las cosas están haciendo bien las cosas por amor a Dios pidámosle pues a Dios porque para esto siempre hay tiene que haber fuerza de voluntad quizás poco se tiene hermanos tenemos que esforzarnos porque a veces decimos no podemos pero ese no podemos es por falta de voluntad de como decía un sacerdote enserearse decir no ya no más no voy a murmurar más eso es pecado no más no voy a dejar ningún día de rezar el rosario voy a hacer la caridad voy a hacer las obras de misericordia no más voy a confesarme ese es enserearse ponerle ya un freno como decimos ahí vulgarmente a veces no es un paraíto al pecado a lo que nos aleja de Dios y a lo que no nos hace tomar muy en serio sus conocimientos su sabiduría gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo oremos queridos hermanos adiós nuestro Padre por la Santa Madre Iglesia de Dios todos ustedes que celebran a diario la Eucaristía que están en sintonía por Radio Natividad que se acercan a sus parroquias que oran que rezan son fieles miembros de la Iglesia pidamos al Señor para que todas esas bonitas prácticas de piedad nos lleven con un corazón abierto arrepentido a el amor a la misericordia de Dios que se traduce en obras roguemos al Señor pedimos a Dios por todas sus intenciones los que celebran escuchan Radio Natividad para que Dios siempre les asista y para que primeramente seamos nosotros en darle respuesta a Dios a lo que Él nos pide para que Él muy generosamente nos dé respuesta según nuestras acciones roguemos al Señor por la salud de todos los enfermos de una manera especial la salud del Señor Saúl Alfonso Briseño para que también por José Inocencio Peña para que ningún enfermo se sienta desamparado de Dios para que ellos puedan entender que Dios está viendo el sacrificio de cada uno de ellos roguemos al Señor por el eterno descanso de todos los fieles difuntos en especial el Padre Stephen Harney y María Santos Zambrano Mireya Josefina Pirela José Gustavo Ramírez roguemos al Señor recibe Padre bueno de amor y de misericordia nuestras súplicas tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Señor danos sacerdotes santos Señor danos familias santas Señor danos niños y jóvenes santos Señor aumenta mi fe Señor danos la paz Señor bendice a Venezuela bendice al mundo entero amén ofreceremos hermanos el pan y el vino que se transformarán en el cuerpo y la sangre del Señor junto a ese pan y vino podemos ofrecer también nuestra vida para que Dios la transforme siempre en algo bueno que sirva a la construcción del reino de Dios quiero Señor mi vida ofrecer como ofrenda de amor sacrificio quiero Señor mi vida a ti levantar como ofrenda viva ante tu altar no es para adorar fue que yo nací haz de mí tu querer haz lo que está en tu corazón y que cada día yo puedo más y más estar a tu lado estar a tu lado estar a tu lado Señor oren hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre todopoderoso mira Señor con agrado el sacrificio que vamos a ofrecerte y concédenos por él la conversión de nuestra vida y la salvación del mundo por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios te damos gracias Dios nuestro y Padre todopoderoso por medio de Jesucristo nuestro Señor y te alabamos por la obra admirable de la redención pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias tú diriges las voluntades para que se dispongan a la reconciliación tu espíritu mueve los corazones para que los enemigos vuelvan a la amistad los adversarios se den la mano los pueblos busquen la unión con tu acción eficaz consigues que las luchas apacigüen y crezca el deseo de la paz que el perdón venza el odio y la indulgencia la venganza por eso debemos darte gracias continuamente y alabarte con los coros celestiales que te aclaman sin cesar santo 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 es el señor dios del universo llenos está el cielo y la tierra de su gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del señor oh sana en el cielo a ti pues padre que gobiernas el universo te bendecimos por jesucristo tu hijo que ha venido en tu nombre él es la palabra que nos salva la mano que tiendes a los pecadores el camino que nos conduce a la paz dios padre nuestro nos habíamos apartado de ti y nos has reconciliado por tu hijo a quien entregaste a la muerte para que nos convirtiéramos a tu amor y nos amáramos unos a otros por eso celebrando este misterio de reconciliación te rogamos que santifiques con el rocío de tu espíritu estos dones para que sean el cuerpo y la sangre de tu hijo mientras cumplimos su mandato porque el mismo cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación estando sentado a la mesa tomó pan en sus manos dando gracias este bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes señor mío Dios mío yo te adoro del mismo modo aquella noche tomó el cáliz y proclamando tu misericordia lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe señor Dios nuestro tu hijo nos dejó esta prenda de su amor al celebrar pues el memorial de su muerte y resurrección te ofrecemos lo mismo que tú nos entregaste el sacrificio de la reconciliación perfecta acéptanos también a nosotros padre santo juntamente con la ofrenda de tu hijo y en la participación de este banquete con ceno es tu espíritu para que desaparezca todo obstáculo en el camino de la concordia y la iglesia resplandezca en medio de los hombres como signo de unidad e instrumento de tu paz que este espíritu vínculo de amor nos guarde en comunión con el papa francisco con nuestro obispo mario con los demás obispos y todo tu pueblo santo reciben tu reino nuestros hermanos que se durmieron en el señor al padre stephen harney maría santo zambrano mirella josefina pirela jose gustavo ramírez y a todos los difuntos cuya fe solo tú conociste así como nos has reunido aquí en torno a la mesa de tu hijo unidos con maría la virgen madre de dios san jose su esposo y con todos los santos reúne también a los hombres de cualquier clase y condición de toda raza y lengua en el banquete de la unidad eterna en un mundo nuevo donde brille la plenitud de tu paz por jesucristo señor nuestro por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal líbranos de todos los males señor concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de cristo el señor esté siempre con todos ustedes con un gesto una señal nos damos el saludo de la paz cordero de dios que quitas el pecado del mundo cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos danos la paz danos danos la paz miren todos aquí está jesucristo el cordero de dios el es el que quita el pecado del mundo dichosos felices los invitados a este santo banquete del señor señor no soy digno de que entes en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que el cuerpo y la sangre de cristo custodie y guarde nuestras almas hasta la vida eterna gusten y vean que bueno es el señor dichoso los que lo buscan mirarte con dulzura y sufrir contigo quiero que sepas que siempre he estado a tu lado lo que has llorado lo he llorado también y date cuenta que tu soledad que tu incomprensión ha sido mía que ningún hombre por más que amó se hubiera entregado al dolor como yo por ti porque te amo y fue por amor que yo me entregué mírame en la cruz no hay nada no hay nada que yo no haga por ti las personas que no han podido comulgar al celebrar la Eucaristía por radio natividad les invito a repetir esta oración de comunión espiritual. Señor Jesús, tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. Amén. Y allí en silencio le damos gracias a Dios por el don de la vida, la familia, el trabajo, la salud, lo que somos y tenemos. Damos gracias a Dios por llenarnos de su sabiduría para poder no sólo entender lo que Jesús nos enseña, sino vivirlo, practicarlo. Damos gracias a Dios por esta santa misa. Silencio, demos gracias. Bien, hermanos, quiero aprovechar la ocasión para agradecer a los a todas las parroquias de la diócesis de San Cristóbal por esa gran manifestación de caridad para los hermanos del vicariato apostólico del caroní. De verdad que cada vez nosotros en estas campañas nos sorprendemos de la caridad, de la generosidad. Y esa caridad, esa generosidad, no sólo del que mucho tiene, sino del que poco tiene. La gran mayoría de colaboradores, de los que han hecho llegar su ofrenda cada vez que tenemos una campaña, ha sido de las personas que poco tienen. Y parece a veces como, no quizás extraño, pero así como que algo que no se entiende. Pero a los que colaboran, Dios les paga y Dios les bendiga. Esto es una muestra para los que sí tienen cómo ayudar y cómo poner su granito de arena, y no lo hacen. De verdad que casi todas las parroquias de la diócesis contribuyeron para esta bonita misión. Y el próximo viernes nuestros hermanos misioneros de la pastoral universitaria emprenderán el viaje para llevar la palabra de Dios. Y qué bonito porque no llegan con las manos vacías. No sólo van a la predicación, sino a el dar lo que ustedes han dado, lo que ustedes han hecho llegar. De verdad, Dios les pague, Dios les bendiga por ese regalo tan bonito que hemos hecho al Vicariato Apostólico del Carnismo. El señor Gonzalo Antiveros, muy agradecido, muy contento por todo el tipo de ayudas que han llegado para ellos y para los fieles, los feligreses del Vicariato. Luego quiero invitar el próximo lunes santo en nuestra parroquia Sagrado Corazón de Jesús la Castra estaremos llevando a cabo una jornada misión en uno de los barrios más vulnerables de San Cristóbal y está en nuestra parroquia, es el barrio La Alianza. Allí donde está el CDI por la Rotaria, uno va derechito al fondo, hacia abajo, hay muchas familias vulnerables. Y el próximo lunes santo nos acompañarán en esta bonita misión los seminaristas del curso introductorio y los padres, dos padres formadores estarán con nosotros visitando hogares y en esa visita de hogares estaremos invitando porque vamos a realizar unas ollas solidarias, unos hervidos, para llevarle a los más pobres, a los más vulnerables. Unido a ello vamos a entregar ropita, algunos jugueticos a los niños, algunos alimentos y para eso queremos pedirles la colaboración, el granito de arena. Así que ojalá y pudiéramos acercarnos y contribuir con cualquier tipo de ayuda, especialmente a los que están aquí cerca de la ciudad, bien sea que lo puedan dejar aquí en la emisora o puedan llevarlo incluso directamente a nuestra parroquia. Usted llega a donde está la Dirección Nacional Antidrogas, allí por el SAIME, por la parte de atrás del SAIME, está la Dirección Nacional Antidrogas. Al llegar allí, la primera cuesta, ¿verdad?, a mano izquierda, se va derechito y llega a la parroquia si usted desea llevar alguna contribución. Como les he dicho, vamos a preparar un almuerzo, ¿verdad?, para las familias más vulnerables. Y luego, en la mañana, ya estaremos llevando a cabo la misión con los seminaristas, estaremos, pues, teniendo un ratico de recreación con nuestros niños. A las cuatro de la tarde, vamos a tener un viacrucis en esta comunidad con las personas que hemos evangelizado un poco. Tendremos la Santa Eucaristía y en el transcurso de la Eucaristía tendremos una bonita jornada de confesiones. Como les he dicho, nos van a acompañar los sacerdotes. Yo quiero, ya esto es un apoyo muy personal para mi parroquia, para mi comunidad, y estoy seguro que todos podemos hacerlo. De verdad que les agradezco de corazón que pudiéramos contribuir y aportar para hacer estas bonitas obras sociales. Y estoy seguro que muchas parroquias lo hacen. Acérquense también a sus parroquias. Estamos llevando a cabo en todas las vicarías talleres de capacitación y fortalecimiento para las cáritas. Las cáritas son las que ahora se van a encargar por los más pobres, los más vulnerables de nuestras comunidades. Hagamos algo, hagamos cosas grandes por ellos. Ellos nos necesitan y necesitan a la Iglesia. Así como la Iglesia prestó a sus seguidores, a sus discípulos, las necesidades particulares de cada uno, nos dice la palabra, ninguno pasaba necesidad. Pues que ninguno pase necesidad dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestras parroquias. Y no estemos diciendo que el gobierno lo haga, que fulano lo haga. No, hermanos, vamos a hacerlo nosotros, porque nosotros podemos y a lo mejor no hay recursos, pero cuando hay voluntad, lo demás viene por añadidura, lo digo por experiencia. Yo quiero agradecer y pido de corazón que colaboremos con las obras sociales que se llevan a cabo en las diferentes parroquias de la diócesis. El martes santo tendremos el viacrucis de la ciudad. Saldrá desde la Iglesia de la Ermita y terminará en la Iglesia El Rosario de la Concordia y tiene como una intención muy particular pedir el fin de la pandemia, pedir por nuestro país que se acabe la guerra en Ucrania. Y unido a ello, pues tiene una intención muy particular que es para fomentar el voluntariado de las cáritas parroquiales. Yo les invito a que se acerquen, puedan participar, igualmente el lunes, vuelva el lunes, habrá jornada de confesiones en la Catedral desde ocho de la mañana hasta dos de la tarde. Acérquese, confiésese, prepárese para que pueda vivir una Semana Santa digna y pueda celebrar con mucha alegría la Pascua, el paso de Jesús por nuestras vidas. nos ponemos de pie y decimos gracias Señor, gracias. Gracias, gracias. Oremos. Por medio de este sacramento que ya desde ahora nos comunica tu fuerza, concédenos, Padre misericordioso, participar de la vida eterna. por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompaña siempre. Con el compromiso de mostrar que conocemos más a Jesús con nuestro testimonio, podemos ir en paz. Gracias. 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 Ten gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor es eterno, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y su fidelidad es para siempre y su gran amor se esparcirá por los siglos. Amén. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.